cada cosa tiene sus movidas y listo vámonos con la bomba y listo y me reventé que bien bien hecho y la tira y rebotó la bomba y me reventó bien hecho y listo tengo una idea tengo una idea primero me acerca a la puerta y luego espera que explote hay veces que la dirección va cuando quiere o hay veces que no apunto bien y listo una jugada kamikaze pero funciona a ese le llamo una jugada kamikaze una jugada kamikaze una jugada kamikaze voy a ir a robar ir a robar y listo wow de lujo un corazón otro corazón de lujo y nos vamos ups bueno ya no tengo la boca semilla bueno o quizás sí a explorar es bueno explorar y y plaf a reventar bichos listo y listo y listo y listo tenemos y listo el bumerang nos mata de una bueno saberlo ya ya exploré ahora sí nos vamos a subir por aquí y nos vamos a la buiva me confié demasiado por confiado me pasa y listo no pasa nada vámonos por aquí tiene que ser aquí para poder subir apunte mal y listo y listo ahora vamos a la primero a robarle la semilla bocobaba y luego a derrotar robar y derrotar y tenemos la buiva ahora sí esa sí es una buiva un momento un segundo se me olvidó la la hoja de Q la hoja de Q un fail mío uis otra vez pero no no se agarra bueno tal vez me lancé a un ángulo donde no se puede agarrar de pronto y nos vamos un segundo vamos a ver necesitaré necesitaré algo con que reventar este coso y listo preparando hoja color digo hoja de Q uis vaya fail apunte mal y listo y listo llegamos y listo llegamos y vámonos a ver esto va a ser un poco tiene que ser hay que calcular muy bien y lanzamos y encestamos y what ah claro la cinemática bueno fue un movimiento innecesario pero vale la pena vamos a ver que hay la llave del jefe me imagino no no creo que sea la llave del jefe es un mapa del tesoro encuentra el tesoro bueno encontraré el tesoro cuando sea necesario listo ya vamos a salir de aquí de esta habitación y wow no me diga que tendré que cortar esto de una vez otra vez bueno ni modo y listo casi casi me das no No, 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 no. Bueno, lo desinflamos de un golpe. Bueno, puras monedas. ¡Vamos! 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 Esto es lo más probable. Vámonos a mirar en qué orden puede ser. Miremos. Tres. 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 Tres y tres. What? Tres. Tres. cuatro y cinco y listo wow de una perfecto y tenemos la llave del jefe ahora sí efectivamente la gran llave yo le llamo la llave del jefe porque esa es donde me lleva el jefe y tenemos un par de bokoblins que requieren de una paliza ah lo dejamos atontado al bokoblin con un golpe lo dejamos tonto wow dos de un solo golpe wow lo hemos atontado ah 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 y listo derrotamos a esos bokoblins, vamos a ver si nos da magia o no, no, no da magia, una tremenda lástima, la verdad y esas raíces, bueno tendré que destrozarlas con boomerang vamos a mirar que hay por los alrededores y listo, algo anda mal y listo subimos de nuevo la copa del árbol y miramos a ver que es que anda mal, un momento, algo de, a ver, vamos con el, con la cuerda, si, ya lo sabía y vámonos uy, caímos en un borde y listo y ahora si bueno dejámoslo ahí no es tan importante y listo y los reventamos vaya lo reventé en un solitario y vámonos a buscar ahora si la sala donde está el jefe necesitar eso, pletear esto bueno bueno era cuestión de probar si quería asegurar uy error de botón uy casi uy y listo y listo crash 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 los destrozamos y vamos a entrar vamos a ver si hay una sala del jefe o no vamos vamos con el con la cuerda para robar le robamos el corazón las rupias nada que robar veamos tonto y listo y tenemos un cofre aún no afectó muy bien el el giro el ataque circular pero ahí vamos un coche de la felicidad perfecto y ahora si listo nos lo quitamos de encima listo y adentramos en vez de quedarme jugando con esos bichos voy a si tenemos alas poca magia vamos a buscar magia los destrozamos en conjunto bueno la magia es lo de menos la magia la magia Gracias por ver el video.